La Señora Cristina Portela Se encuentra con nosotros la señora Cristina Portela, Subcoordinadora de Damas Voluntarias de Cancún. Liceo, Reanimación, Integral y Rutas de Evacuación. Con nuestras 12 ambulancias llevamos a cabo 15.784 traslados y ofrecimos servicios varios por 85.153 personas, beneficiando a un total de 100.937 ciudadanos. Gracias a la señora Mariana Sorrille de Borges, Presidenta del BID, Quintana Roo, y Presidenta Honoraria de Cruz Roja, que durante cuatro años consecutivos nos acompaña de guise colecta. Todavía recuerdo, cuando tomamos protesta, varias señoras de las que estamos aquí, un 8 de marzo de 2012, es muy importante tu apoyo y tu participación. Gracias, Mariana. La finalidad es que todos participemos. No importa cuánto das, sino cuánto amor le pones cuando das. Gracias a la participación de todos. A nombre de mi esposo, Presidente Municipal, Paola Carrillo de Cáceres, y de mío propio, hacemos un reconocimiento público al trabajo de quienes dirigen esta benécta, institución en Quintana Roo, a la señora Cristina Portella, y a todas las damas voluntarias de Cancún, quienes siempre se han distinguido por su labor social, siendo una de las damas voluntarias de Cancún. Gracias, Mariana.